La naturalidad es sin duda uno de los secretos del éxito de Adamari López. Hace unos meses, en un acto de amor propio y rebeldía, la carismática presentadora y atriz puertorriqueña, quien supera a 9 millones de seguidores en Instagram, decidió desmaquillarse en vivo en su programa de Univision. Estoy segura de que era la primera persona que tiene los pantalones de desmaquillarse en un programa de televisión y continuar haciendo el programa sin maquillaje, real como eres, le dijo entonces su compañera Karina Banda, quien aplaudió el gesto de la conductora. Ahora ha vuelto a dar muestras de su naturalidad que la caracteriza al quitarse las intenciones del cabello mientras conducía este jueves junto a Chiqui Baby. Un episodio en el que las conductoras compartieron su secreto de cabello. Nosotras en particular trabajamos en la televisión y todos los días nos hacen algo en el pelo. Por eso es que a veces recurrimos a las extensiones, las pelucas, reconocía Chiqui Baby. Sin duda alguna, pero también es porque a veces tenemos poco pelo, agregó Adamari. La presentadora decidió entonces quitarse una a una las intenciones del cabello que traía puestas. Todo el mundo sabe que yo no tengo el cabello largo, pero me pongo estas extensiones que me hacen lucir como si tuviera el cabello más fondoso. Compartió la que fuera villana de exitosa telenovelas mexicanas como Amigas y Rivales, Bajo la Rienda del Amor y Alma de Hierro. ¿Qué opinas?